7. Relacionado a hoy, le vamos a dar elementos teóricos super importantes a tener en cuenta. Si amigo, le habla Rey, el profe Toduri, director educativo de Lee Professional Intentum en forma de Florida, licenciado en masaje terapéutico. ¿Qué traemos hoy? Hoy traemos un tutorial, un resumen de los aspectos más importantes vinculados al sistema circulatorio, que está conformado a su vez por el cardiovascular y el linfático. ¿Por qué está conformado el cardiovascular? Por el corazón, por la sangre y por los vasos sanguíneos. ¿Y el sistema linfático? ¿Por qué está conformado? Por la linfa, fluido interticial, vaso linfático, órganos linfáticos, amígdalas, apéndices, en mi forma, la glandulatinus. Los parches de Peyer son los que conforman a este sistema linfático. ¿Cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? Número uno, transportar y distribuir gases. Número dos, regular la temperatura del cuerpo. Número tres, prevenir la hemorragia. Y número cuatro, proteger al cuerpo contra enfermedad, agentes patógenos. ¿Qué es la sangre? La sangre, por supuesto, el principal componente del sistema cardiovascular. Tejido, conectivo, líquido, esencial para la vida. Su temperatura, 100 grados Fahrenheit. Por encima de los 98.6 que tiene nuestro cuerpo, la sangre, 100 grados Fahrenheit. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? 55% plasma, 45% de elementos formados. ¿Qué encontramos en ese 55% de plasma? Proteínas, nutrientes, residuos, gases respiratorios y demás. ¿Y qué encontramos? ¿Qué componen el otro 45% de elementos formados? El elitrocito, el glóbulo rojo, que dura de 100 a 120 días. Leucocito, glóbulo blanco, que duran solamente tres días. Recuerden que el elitrocito es el que lleva la hemoglobina y lleva oxígeno a las células. El leucocito defensa tres días solamente. Por eso tenemos que protegernos nosotros mismos con un buen estilo de vida para que ese leucocito cada tres días se reemplaza. Y trombocito o plaqueta, mecanismo de coagulación, con un tiempo de vida de 7 a 10. ¿Qué es la hemopoiesis? La hemopoiesis es el proceso más importante que ocurre en nuestro cuerpo, que no es más que la formación de células sanguíneas. Y el representante más importante que tiene el sistema cardio-ocular, que es el corazón. El corazón es el centro del sistema cardio-ocular, localizado en el mediastino. Su tamaño, más o menos el tamaño de nuestro puño cerrado. Y es el centro del sistema cardio-ocular, descansa encima del diafragma. ¿Qué significa el pulso arterial en el sistema cardio-ocular? No es más que el efecto de expansión, después de la contracción del ventrículo izquierdo, que se expande a través de la arteria y llega a sus paredes arteriales. Y el pulso se nombra de acuerdo al lugar donde está ubicado. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Estructuras tubulares que conectan al corazón con todas las células del cuerpo. Y dentro de los vasos sanguíneos tenemos dos estructuras. Uno, la arteria, siempre la vamos a ver en rojo. Dos, la vena, siempre la vamos a ver en azul. La arteria, sangre oxigenada. La vena, sangre no oxigenada. Y en el tutorial anterior, en la clase 27, hicimos una descripción de todo el recorrido del corazón. Ahora, hay una estructura que es la conexión entre la arteria y la vena, que se llama el capilar sanguíneo. ¿Quién es el capilar sanguíneo? Es la unidad funcional del sistema cardiovascular. La unidad funcional del sistema cardiovascular. ¿Y por qué? ¿O qué significa para nosotros vasoconstricción? Vasodilatación. Tanto la arteria como la vena tienen una estructura que se llama el lumen. Cuando el lumen, que es una estructura de la túnica interna que tienen arterias y venas, se estrecha por la aplicación de frío, estamos hablando de vasoconstricción. Cuando el lumen se dilata por la aplicación de calor, estamos hablando de vasodilatación. Por eso, en terapia física cuando hablamos de vasoconstricción, vasodilatación. Vasoconstricción, vasodilatación. Vasoconstricción, el lumen se contringe, estamos aplicando frío. Vasodilatación, el lumen se dilata, estamos aplicando calor. Y hay una estructura importante también en el sistema. ¿Cuál es la vena más larga que tiene este sistema cardiovascular? La gran safeno, safinum magnus. Y cuál en las venas es la que conecta al sistema linfático con el sistema cardiovascular. La subclavia. Que en otro video vamos a hablar del sistema linfático y la importancia que tiene la subclavia para nosotros. Y nos quedan algunos elementos de patología que le hemos traído. ¿Cómo? Que es una isquemia. Es una deficiencia temporaria de la sangre en un área específica. Que es la hyperemia. La hyperemia es importante para nosotros. Cuando hacemos masajes, nosotros hacemos, logramos, provocamos hyperemia. ¿Qué significa hyperemia? Hyperemia significa que aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura del segmento donde estamos haciendo masaje. Estamos llamando, estamos provocando que esa temperatura aumente. Y estamos llamando a los analgésicos naturales. Endorfinas, encefalinas. ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? El trombo es una botica de aire que se mantiene estacionario. Y el émbolo es una botica de aire que se mantiene viajando en el sistema circulatorio. Por eso, el trombo estacionario. El émbolo viajando en el sistema. Y, ¿qué tenemos que hacer en dos condiciones que son muy normales que nuestros pacientes la tengan? Uno, la flebite, inflamación de una vena. Dos, venas varicosas. Se recuerdan que las venas tienen válvulas. Y cuando la válvula se pone defectuosa, se pone incompetente. No, está dejando que la sangre retorne al espacio anterior. Por eso, cuando usted encuentre una flebite, una vena varicosa. Hay un remedio que nosotros siempre recomendamos. Hay una forma que nosotros siempre recomendamos a nuestros estudiantes. Cuando usted vea una condición que no sea un espasmo, un triñepoide, una condición en el músculo que usted no sea capaz de reconocer, haga bypass. ¿Por qué bypass? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a Kentucky a ver mis primos en Kentucky, yo voy por el 75 y he visto el downtown de Atlanta. Hago bypass. Cojo el 275 y me incorporo al 75. El masaje también resulta. Usted está haciendo masaje, está haciendo deep eflorash. Vea alguna condición que usted, una vena varicosa, una flebite, un grano, cualquier condición que usted no puede reconocer. Haga bypass. Pásenle por el lado y siga. No se detenga. Porque usted no sabe qué condición tiene esto. Esto es un resumen del sistema cardiovascular. Un sistema importante. Y recuerden siempre que el masaje viaja. Trabajamos en la circulación venosa, no arterial. En el retorno venoso, acelerar el proceso de eliminación, de remoción de los desechos inmatebólicos que son tan importantes eliminados en nosotros. Y es la tarea nuestra como masajista terapéutico. Por eso, es un resumen de este sistema. Y lo pienso ver de nuevo en clases posteriores, en lecciones posteriores. Recuerden siempre cuando hablamos de clases, son tutoriales. Cuando hablamos de elección, son elementos prácticos de masaje directamente o del estilo de vida. O otros elementos importantes para nosotros como masajista terapéutico en nuestra profesión. Si le ha gustado nuestro video, denle like y suscríbase a nuestro canal Massage by Ray. Gracias por ver el video.